...sus cualidades artísticas. Le conocimos hace muchos años con un personaje muy querido por todos los niños de esa época, Copucha el Colegial. Estuvo como invitado especial en el show internacional. Su nombre, Tato Sifuentes. Muy buenas noches, señoras, señores. En realidad es un tremendo placer volver a estar en mi patria y tratar de divertirles por intermedio de mis personajes y de algunas cositas que deseo que sean de vuestro agrado. En primer lugar, les voy a hacer una invitación de un personaje o de algo que tenemos todos los seres humanos. Porque mientras más años uno vive, más se da cuenta que todos los seres humanos somos exactamente iguales. Todos tenemos un chiquito, especialmente los hombres. Y mientras más años pasan, más chiquito, más inocente y más ingenuo. Por eso cuando los abuelitos llegan abuelitos, se ponen como niñitos chicos. Entonces yo voy a hacer la invitación de cada uno de ustedes, inclusive ustedes que están en su casa, cuando tenían cinco años. A esa edad, todos los niños son exactamente iguales. Tienen que decir un versito porque el papá, la abuela o la tía dice en la casa, vaya mijito y diga un versito. Y las visitas tienen que aguantar al niñito. No hay más remedio. Así que ustedes, les ruego, se imaginen que ahora soy un niñito de cinco años. Olvídense que soy un muchacho de 28 años porque el efecto es mucho mejor. 29. Bueno, la escena de todos los hogares, ustedes se van a acordar al tiro de esto. Mi hijo dice versito. Dígale un versito a la visita. Le encanta decir versito. Venga, mijito, diga. Buenas tardes. Voy, 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 voy a decir un versito porque, 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 porque sí. Yo siempre, siempre digo versito porque hago mucho versito, todo esto, 8, 14, 5, 4, 3, 2, 7, 8, todo eso. Voy a decir un versito que se llama, como se llama, como se llama, como se llama, no 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 se llama se llama, ah, ahora que me olvidé me acuerdo se llama el chanchito pero no se rían porque es muy triste porque se trata de la vida de un chanchito que una vez se miró en el espejo y vio que tenía cara de chancho y se asustó se asustó y dijo y tenía pata de chancho ojo de chancho oreja de chancho nariz, no, no tenía nariz tenía un enchufe y tenía y tenía 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 todo el puerco forrado a un cuero de chancho y tenía la cabeza acá y tenía la cabeza acá y hay chancho grande y chancho chico pero son chanchos iguales este tenía la cabeza acá y la madre la madre era una chancha era una chancha la madre la madre era una chancha y el padre era un chancha y así enchanchada dale poco de gran chancho ahora viene el barcito pero no se rían porque es muy triste vida, pasión y muerte del chanchito el chanchito ahora voy a decir otro verso que también es muy lindo muchísimas gracias me salió un gallito bueno y ese es Tatín ese personaje que considero que todos tenemos un Tatín adentro y eso es cierto después vamos a tener mucho tiempo creo que si me aguantan cuatro días acá voy a tener mucho gusto en seguir actuando con Tatín ahora como ustedes me han visto salir con la guitarra posiblemente han pensado este ñato va a tocar la guitarra ojalá supiera pasa que esta guitarra es mía y como es mía yo la llevo donde quiero pero no sé tocar la guitarra la compré porque está de moda y cuando una cosa se pone de moda todo el mundo lo compra no se vendían guitarras entonces pusieron avisos por todos lados última moda tener guitarra suficiente al poner última moda tener guitarra ahí partieron todos los imbéciles a comprarse guitarra yo me compré ocho y con la guitarra viajando, viajando, viajando se me ocurrió hacer una cosa distinta o sea, un dúo de a uno porque todos los dúos son de a dos siempre entonces uno va por ahí el dúo fulano y por qué tiene que ser de dos no puede ser un dúo de a uno claro que sí ustedes pensarán que yo estoy loco, ¿no? yo no estoy loco soy loco este es uno de los instrumentos este es el otro este no lo van a ver ustedes en televisión posiblemente sí es el instrumento más chico que se ha inventado es una armónica alemana de apenas cuatro hoyitos y... suena bastante se pueden tocar muchas canciones parece fácil, ¿no? no es tan fácil yo para aprenderme esta tonada que le voy a tocar me he tragado 140 de estas y no sería nada tragársela no se consiguen son alemanas ya no fabrican más pero en fin bueno, trataré de... ya que es la última que me queda además molesto hacer la digestión con música lleno de... esta tonada es de un conocido nuestro y querido una canción muy conocida en muchos países del mundo muchas gracias en muchos países del mundo Lucho Guamondes ¿quién no lo conoce? él hizo esta tonada que se llama En de que te di no sé si lo habrán escuchado ¡Gracias! ¡Gracias! Antes que me la trague voy a aclarar una cosa muy importante no, que es muy importante resulta que un día estaba actuando en el teatro haciendo esto mismo porque generalmente uno casi siempre hace lo mismo ¿no? porque el público tenía que cambiar y... una señora me miraba estaba en el medio de la platea era un matrimonio yo me di cuenta que era un matrimonio porque estaban muy amargaos los dos serio serio como perro en bote y la señora observó tanto y dijo no es este ñato que está tocando este es truco claro hay tantos trucos hay otro que está tocando por otro lado o esto está grabado y yo me di cuenta me ofendió me ofendió porque me costó y la señora decía le decía al marido no es este y yo como loco me dio rabia desde entonces aclaro señores y señores acá están todos los testigos colegas, músicos ya se quisieran tocar como yo yo soy el que toco las dos cosas yo soy el dúo solo y dentro de poco voy a hacer un trío yo solo no sé dónde me voy a meter la otra armónica pero lo haré no sé si ese es no sé si se puede ya se puede que lo haré ya se puede las dos cosas que no sé y se puede Todos ayudan al desarrollo de Chile Y cuando usted ayuda a su suerte También está ayudando a Chile En educación Salud Y deportes Ayude usted también Compre polla